Mucha gente se piensa que las fiestas sin alcohol no son fiestas, no se pueden disfrutar. El alcohol es un catalizador. El alcohol hace, es verdad, el alcohol hace que llegues más rápidamente a ese punto en que te sientes súper cómodo y que estás disfrutando y te lo estás pasando bien, te ríes y bailas y todo eso. Sí, por supuesto. Por eso la gente bebe, porque el alcohol hace que llegue mucho más rápido a eso. Ahora bien, el alcohol no te da súper poderes. Eso que tú consigues hacer después de haber bebido alcohol, ya sabías hacerlo antes. Lo que pasa es que probablemente vas a tardar más tiempo. Tú si entras borrachísimo a una fiesta en la que no conoces a nadie, como estás borrachísimo te vas a poner a charlar con todo el mundo porque todo te da igual. Pero si hubieras hecho todo de manera natural, entrar a la fiesta, tomarte agua, empezar a presentarte a la gente, empezar a preguntarles tal y tal y empezar a buscar puntos comunes, cosas que tenías en común, empezar a charlar y ver que hay gente que te parece súper divertida o súper interesante. Y después de haber creado algo de vínculo con esas personas, ya empezar a hacer cosas juntos, ¿no? Que si ahora bailamos un poco, si además resulta que la música te gusta, ¿vale? Porque a veces que nos tocan DJs, que es que, madre mía, no me mola nada, ¿no? Pero cuando la música te gusta, es muchísimo más fácil ponerte a bailar. Y entonces llegas a ese punto en que te lo estás pasando genial. El alcohol hacía que llegases a eso súper rápido, sobre todo si entras a la fiesta borrachísimo, borrachísima. Pero puedes llegar a ese punto, puedes llegar a divertirte en una fiesta sin alcohol. ¿Por qué ahora te cuesta? Pues porque nunca has estado en una fiesta sin beber alcohol. No sabes cómo navegar las inseguridades, no sabes cómo fijarte en aquello que te hace disfrutar. No sabes cómo fijarte en ello. ¿Es necesario beber alcohol para divertirse?